Iniciaron los cursos de verano del Centro Especializado en Idiomas para Niños y Adolescentes, SEINA. Una opción ideal para los niños y adolescentes que deseen aprender el idioma inglés es el SEINA, que ofrece diversos cursos de inglés a los pequeños de una manera divertida y dinámica. Esta ocasión inició el curso intensivo de inglés, en donde los alumnos acuden de lunes a viernes cuatro horas por día. La forma de llevar las clases es interactiva, en busca de que el alumno aproveche al máximo las horas de aprendizaje, Las actividades creativas forman una pieza crucial dentro de la enseñanza. Son la base para que los conocimientos logren fijarse en los niños de una forma natural. Estamos trabajando también con actividades extras, en las cuales los niños pueden interactuar con lo que están aprendiendo y una actividad extra para que sea más llevadero el curso. Es una tarea muy ardua para tener a los niños siempre atentos. Bueno, el maestro siempre nos encargamos de tener una clase amena, divertida, interactiva, para que también el niño tenga muchas ganas de regresar y sobre todo de permanecer durante el curso. Para los niños y adolescentes que asisten al SEINA, la forma de aprender inglés es divertida. Estos cursos me han parecido muy divertidos y a la vez muy fascinantes, porque el aprender inglés a mí me fascina y me encantaría aprenderlo y hablarlo y de una manera expresarlo. Y estos cursos me han facilitado mucho y he aprendido mucho aquí. He estado aquí un año y varios meses por ahora estoy en el curso intensivo. Y es una manera divertida de aprender. Es una dinámica muy divertida porque entras, platicas en inglés, estás hablando en inglés, hay diversas formas, juegos y entre otras cosas y es una forma genial. El éxito del SEINA recae en el excelente equipo de trabajo que está comprometido con la institución para brindar cada día mejores resultados, enseñanza de calidad y duradera. La muestra de la calidad con la que se imparte en inglés es la matrícula que se ha incrementado año con año. Muy contenta y muy complacida porque apenas en septiembre cumplimos cinco años y la verdad la matrícula impresionantemente ha ido aumentando. Esto es debido a un trabajo de gran equipo que tenemos en el SEINA. Es una gran satisfacción porque cada semestre hacemos una valoración de lo que hicimos durante el semestre y ahí nos damos cuenta qué es lo que debemos de modificar. Y todo esto nos ha ayudado para que el SEINA vaya creciendo. Y la verdad, gracias a la respuesta de los padres de familia, porque ellos son también los que nos recomiendan, debido al interés que ponemos en el alumno, en el niño, entonces los padres de familia también son buenos, nos recomiendan para que los demás niños vengan a cursar aquí el inglés. El Centro Especializado de Inglés para Niños y Adolescentes abre sus puertas para el próximo curso que inicia en el mes de agosto. Ya están recibiendo los datos de quienes deseen ingresar. Además, en el próximo periodo se integran las clases de francés. Para mayores informes, comunícate al teléfono 312-6199.